Alguien tenía que vengarse Pero había un problema Quizás él no era la persona indicada Monasax, la malvada gemela de Lisa Tu seguro está quitado en Diablada Gemela Podría servir a alguien con esa pistola Lisa es la damisela afligida Yo soy la profesional Te volaré en pedazos sin pestañear Seguro, y podrás comprobar mis credenciales esparcidas por todo Jack no pudo haberte inculpado No en el estado en el que estaba Estamos tras el mismo montón de cieno Angelo Pulcinello es el que asesinó a tu amigo y te incriminó ¿Entonces sabes si es cierto? Tengo mis fuentes Últimamente no tengo ni una pista Les disparo a medida que van llegando ¿Quién hizo un trato con el archidiablo? Eso no importa Lo cierto es que odio esta ciudad de locos ¿Por qué no unimos nuestras balas para este propósito? Pensé que nunca lo pedirías Mi dedo estaba empezando a palpitar ¿Cómo te gusta el whisky? Soy fácil de complacer a no ser que intentes darme garrafón Max, eres un verdadero ángel Era buen caldo, bajando con un sabor dulce como la miel Nada personal No me puedo arriesgar a que te vuelvas loco y hagas que maten a Lisa Las pesadillas eran siempre las mismas Formas violentas, viejas y feas Moviéndose en la oscuridad La risa de mente del asesino era un acertijo lleno de una malvada insinuación En alguna parte el bebé estaba llorando Bueno a todos gente, bienvenidos al Max Payne número 10 En el capítulo anterior habíamos matado a Lupino, ese gordo chupapijas Y vino una chichi y básicamente nos metió Viking en el trago Y acá estamos teniendo una pesadilla Bueno, eso igual lo van a ver en el videito, pero vamos siempre para la izquierda Yo creo que cuando a uno le pasan estas cosas queda traumado para el resto de la vida Siempre para la izquierda Debería haberlo sabido cuando te encontramos roncando junto al cadáver de Lupino Un buen chiste, ¿no? Bueno, parece que nos descubrieron un poco más y pusieron un cartel que decía Este lo mató, fuiste vos, Max Payne Las imágenes evocaban los buenos tiempos Alex y yo tuvimos algunos momentos de gloria Camaradas en la lucha contra el crimen Lo mejor del equipo de la DEA y el departamento de policía de Nueva York Locuras de machotes de buen corazón Hubiesen dado cualquier cosa por tenerle aquí para cubrirme No hubo esa suerte Ninguna suerte en absoluto Uno que lo quiere tanto y lo inculpan de haberlo matado serán unos hijos de puta, ¿no? Con el baño a ver qué, qué, qué acontecería Venga ya, venga ya, un terremoto arrepentido Vaya uno a saber que es la Viker, ¿no? Mira cómo te deja Me encanta ver los dibujos animados en serio El Capitán Béisbol Batboy es mi serie preferida Venga tío Hay que seguir el llanto en esta parte No caigas, Max No caigas Vamos lento pero seguro Venga tío Quiero tomar el camino largo y ver a dónde me lleva Me ha llevado a la nada Tengo miedo Por acá La puta Este lugar Me da miedo Me llanto chicos Para dónde ir tío Creo que la hice bien Sí Venga tío Venga tío No, por favor, Dios, no Están matando a nuestro Max Dead Nos escribieron Dead pero con un 3 Venga chaval Me ha escrito eso Puedes rebanarlos, cortarlos, llenarlos de plomo Ponarlos en pedazos Vaporizarlos, desintegrarlos No importa lo que les hagas Aún así volverán con los nuevos Michelle me miraba desde la foto Cada tanto Max tiene como que está volviendo en sí Michelle trabajaba a tiempo parcial en la oficina del fiscal Su diario estaba abierto en la página de hoy Su caligrafía estaba llena de bonitas curvas Un informe del ejército llegó ayer a mi mesa ¿Valhalla? ¿No es ese un mito nórdico? ¿Algo sobre los vikingos? Intenté contárselo a Max Pero estaba ocupado Ese ceño tan bonito en sus cejas Supongo que no es nada Solo un malentendido del servicio postal Las imágenes evocaban los buenos tiempos Las cosas estaban cambiando rápidamente de mal en peor Max, no, por favor Max, ¿por qué? No quería lo siento Asesino, la mataste En el mundo real no ocurre nada parecido